El amor en tiempos de colera Y así escribió este hermoso libro Que espero que os animéis a leerlo en estos días Os leeré un trocito El principio Era inevitable el olor de las almendras amargas Les recordaba siempre el destino de los amores contrariados Os animo a que la leáis Y que disfrutéis de esta historia tan preciosa